Año de 1900 El 24 en que estamos Murió don Julio Martínez Ahora sí libres y quedamos Salieron de Valparaíso Les sonaron los clarines Montaron en sus caballos Hay que seguir a Martínez Salieron de Valparaíso Con dirección a mil vías Por ahí les dieron razón Que estaban en Barranquilla Entraron los de Martínez Que parecían buenos callos Llevo todos yo al anillo Tomándole los caballos Decía Jesús Talamantes Martínez yo soy tu amigo Traigo órdenes de aprenderte Si no te rindes conmigo Le contestaba Martínez También yo creo ser tu amigo Primero mueritos quedamos Que yo rendirme contigo Saludos para toda la racita De San Miguel, San Pancho, Lachor de Zacatecas El Fuerte Seguro que sí, Vivo Y es la nueva fuerza Talamantes y Martínez Se agarraron a balazos Que parecían buenos callos Tirándose picotazos De mi cuerpo de talamantes Lo bajaron en camilla La cabeza de Martínez En los tiempos de una silla Sacaron a talamantes En su caja galoneada La cabeza de Martínez En la Alameda colgada